Música Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo y las entidades locales, han firmado esta semana los convenios del Plan de Empleo Local, con los que dar un impulso en la comunidad con una cuantía global de 48 millones de euros. Cinco millones van a ir con entidades locales para discapacidad, en torno a unas mil personas. Doce millones, más de doce millones de euros van dirigidos a los programas de formación y de empleo, lo que se conocía antiguamente como los talleres de empleo. Y un millón de euros irá destinado con las entidades locales a lo que son los programas de garantía juvenil. Los ayuntamientos beneficiados pueden ejecutar de manera inmediata estos programas en las localidades de menos de 20.000 habitantes y que tengan más de 10 personas desempleadas. El conjunto de estos programas persigue beneficiar a más de 7.000 ciudadanos, acentuando la preocupación en los menores de 35 años y mayores de 45. Los datos de paro registrado y encuesta de población activa nos manifiestan y nos están indicando con claridad que desciende el desempleo, que se incrementa el número parados, que hay más afiliados, que crece el número de afiliados a la seguridad social y yo espero que, igual que evolucionó positivamente, el mes de febrero, también el mes de marzo de este año, que estamos ya avanzándole, pues tengamos buenos resultados. Queda pendiente firmar los convenios con capitales de provincia y municipios para más de 20.000 habitantes. Tomás Villanueva aseguró que se suscribirán con la mayor brevedad posible. Con los datos de mejoría en cuanto al paro y a las afiliaciones, presentaba Juan Vicente Herrera el balance de su legislatura en el Pleno de las Cortes. Aseguraba que hace una reflexión realista, valorando lo que ha conseguido, sin olvidar los obstáculos y los efectos de la crisis. Nuestra economía volvió a crecer, hablamos de un 1,4 que en 2015 puede superar ya el 2% y lo que es más importante, volvió a crear empleo. Basándonos también en esos mismos datos de empleo del mes de febrero, estamos hablando en los últimos 12 meses de 18.500 parados menos y lo que es mucho más importante de 15.800 afiliados más, empleos más. Lo que significa que a diferencia de lo que ha ocurrido en los dos años primeros de la legislatura, en el último año, en los últimos 12 meses, cada día hemos logrado que en Castilla y León, gracias al esfuerzo de empresarios y trabajadores, se crearan 45 nuevos empleos. El presidente de la comunidad aseguraba que su equipo de gobierno ha desarrollado las iniciativas y medidas previstas en su legislatura y los resultados, así como los estudios realizados, lo demuestran. La inauguración del Centro de la Memoria Histórica de Salamanca contó con la presencia de Alicia García, consejera de Cultura y Turismo. Se cumple un compromiso del gobierno por la unidad de un patrimonio común y no por su disgregación. Hoy estamos asistiendo a este punto de inflexión entre el pasado y el futuro, a la puesta en marcha de lo que durante estos últimos años ha sido un proyecto anhelado y ya es una realidad que Salamanca se merece. Si los archivos guardan nuestra memoria y la historia de lo que nos ha ocurrido como pueblo, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca tiene que ser necesariamente un lugar de referencia a nivel mundial porque guarda en su interior la crónica de nuestro siglo XX. La consejera agradeció el impulso por parte del Gobierno de la Nación para que después de siete años de trabajo comience una nueva etapa con este centro. La nueva creación se suma a la sede del Archivo Histórico General y se espera la construcción de una tercera fase destinada a la conservación de fondos. José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz ha destacado el compromiso de la Junta para fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Para este objetivo, el Consejo de Gobierno ha aprobado un paquete de subvenciones por un importe superior a los 3 millones de euros. La Junta duplica así la subvención destinada a la realización de itinerarios que permitan a las personas con algún tipo de discapacidad dar el salto al mercado laboral. Este programa se centra además en la reserva de contratos con los centros y el Plan de Empleo Local para personas con algún tipo de discapacidad. Se calcula que un total de 6.000 consigan trabajo con estas medidas. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, presidió en la capital zamorana la Jornada de Agrohorizonte 2020. La calificó como una estrategia de futuro para el sector agrario y agroalimentario de la comunidad. Hemos querido que se produzca el mayor número de aportaciones concretas, de reivindicaciones que nos permitan tener un programa para los próximos años donde utilicemos de la forma más eficiente posible los fondos públicos con los que vamos a contar. Uno de los puntos destacados fue hablar sobre competitividad y comercialización, hacia dónde mirar para vender mejor nuestros productos. Silvia Clemente reivindicó la participación para intentar definir el mejor modelo entre todos. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, expuso ante el Consejo de Cooperación Local el proyecto de decreto que regulará la organización y el funcionamiento de las nuevas mancomunidades. Siempre hemos dicho que queremos municipios que presten servicios, por pequeños que sean, pero que la mejor forma, y yo me atrevería a decir la única forma, de prestar servicios de forma adecuada, nuestro mundo municipal, ese mundo municipal tan pequeño, tan disperso, es uniéndose voluntariamente. Se han establecido las normas básicas que permitirán a estas mancomunidades formar su estructura y gestión interna. El consejero de la Presidencia alentaba a la Unión para ser más fuertes.